Música Martes 22 de diciembre del 2020, sean bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y comenzamos con nuestros principales titulares. Hoy es la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, rumbo a las elecciones generales 2021. El JN envía saludos de confraternidad y unión por estas fiestas de Navidad. Música Presidente del JN reitera compromiso de seguir trabajando por un proceso electoral transparente. Música Música Rápidamente vamos con el desarrollo del JN. Música 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 El Perú es un país multicultural, en el que conviven una diversidad de pueblos indígenas con sus propios saberes, costumbres e historia. Según el Ministerio de Cultura, en nuestro país existen 55 pueblos indígenas u originarios que hablan 48 lenguas indígenas, 29 de estas se encuentran en Loreto. Los pueblos indígenas aún se encuentran en situación de desventaja y vulnerabilidad y son parte de los 13 grupos de especial protección según el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Por ejemplo, un tercio de esta población se encuentra en situación de pobreza según la ENAO 2019. En consecuencia, resulta importante abrir espacios de participación ciudadana y política que den visibilidad a las y los integrantes de estas comunidades, no sólo para conocer su realidad, sino también para reconocer sus vivencias y cultura. La participación de las y los integrantes de los pueblos indígenas u originarios en los procesos electorales no sólo permite el ejercicio y reconocimiento de sus deberes y derechos políticos, contemplados por diversos tratados e instrumentos internacionales, sino también permite el reconocimiento y respeto de nuestra diversidad cultural y fortalece nuestra democracia. Como una medida de acción afirmativa se impulsaron las cuotas electorales, las cuales buscan que sectores históricamente excluidos de la población puedan alcanzar la igualdad de oportunidades para participar en procesos electorales. Es así que en 2002 se reguló la cuota electoral para comunidades nativas y pueblos originarios, conocida como la cuota indígena, en elecciones subnacionales. Dicha cuota se aplica para elecciones regionales y para municipales provinciales. En las últimas elecciones regionales y municipales 2018, se aplicó la cuota indígena en las listas de candidaturas en 69 provincias para consejería regional y en 131 para regidurías provinciales. Sin embargo, las posiciones en las que se ubicaron no han sido favorables en todos los casos. Por ejemplo, en las listas para regidurías provinciales, solo uno de cada cinco candidaturas indígenas ocupó el primer tercio de las listas, por lo que el porcentaje de electos y electas no superó el 7%. A nivel nacional, la realidad es aún más preocupante, pues en la actualidad no existe ningún mecanismo legal que asegure la representación indígena en el Congreso. Es así que el Jurado Nacional de Elecciones impulsó en el 2016 la creación del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena, que busca promover mecanismos que garanticen la participación política de los pueblos indígenas, especialmente en el acceso a cargos de elección popular. El 11 de abril de 2021 son las elecciones generales en nuestro país, donde elegiremos presidente, vicepresidentes, congresistas de la República y parlamentarios andinos. Es obligatorio ir a las urnas a dejar un voto de confianza a los ciudadanos, quienes gobernarán durante cinco años. No olviden, el Estado peruano implementó Consenso Poblacional Indígena Originaria en el año 2017. Resultados, el 26% autoidentificados como población indígena originaria y más 4% de la población afroperuana. A partir de esta fecha, el Estado peruano está en su obligación de implementar políticas públicas como salud, educación y agricultura. Para que nuestra democracia sea cada vez más plena, es decisivo que todas las voces sean escuchadas, es decir, que todas las ciudadanas y ciudadanos se sientan representados. El Estado peruano debe promover la participación de representantes de estas comunidades en los espacios de toma de decisiones del país. Por nuestra parte, debemos erradicar la discriminación de todo tipo, pero también es necesario reconocer y respetar la visión, conocimientos y prácticas de estos pueblos en la construcción de un país más justo y diverso. Hacemos llamado a todos los peruanos y peruanos, hermanas y hermanos, de que este 11 de abril acudir responsablemente y elegir a un ciudadano transparente, honrado y trabajador. Y para hablar sobre el plan de gobierno y las sanciones en las hojas de vida y la inscripción de candidatos para las elecciones generales del 2021, vamos a conversar con el doctor José Tello, él es especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral y para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Paloma, y es un gusto estar con ustedes a través de la señal del canal de juros de noción de elecciones, un canal que viene aportando mucho lo que es el debate electoral, y yo se paso informando mucho a la población justamente en un periodo como el que atravesamos, que es de pleno comicios. Así que, mis felicitaciones y bueno, a su disposición. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en esta jornada informativa. Bien, vamos a abordar en un primer momento lo que significa el plan de gobierno. ¿Qué es este documento? El plan de gobierno es un instrumento técnico que va acompañando justamente la lista de candidatos, específicamente, por ejemplo, si se trata de una elección nacional como la que estamos atravesando ahora, que es una elección general que simultáneamente significa la elección para la presidencia, la presidencia de la República, Congreso de la República y el Parlamento Andino. Muy bien, esto, el plan de gobierno va acompañando a la fórmula presidencial. ¿Correcto? Tenemos otro instrumento que tiene, o sea, las mismas características técnicas, que es el plan de trabajo que se presenta para el Parlamento Andino, que recordemos que es una instancia supranacional, o sea, es para justamente todo lo que viene a hacer la comunidad de indígenas naciones. Entonces, eso es una cosa muy aparte, pero si vamos periódicamente al plan de gobierno, este que se presenta junto con la fórmula presidencial resume, en buena cuenta, la visión programática de que un partido político o un ánimo electoral, si se lo hubiera, sobre lo que debe ser la gestión del país. Obviamente, esto está segmentado, tiene una serie de programáticos, dimensiones, que tienen que ser atendidas en este documento, que una vez que es puesto el conocimiento del público, puede comunicar esa visión de gobierno, y es lo que finalmente interesa al elector. Bien, doctor, ¿cuáles son estos ejes sobre los cuales se construye el plan de gobierno? Bueno, por supuesto, los ejes son básicamente el institucional, el económico, el social, y también está el ambiental. Si vamos nosotros a la institucional, si en lugar a dudas en nuestro país, adolecemos de una institucionalidad. Entonces, parte de la propuesta es el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Recordemos que la institucionalidad se da como una propuesta de hace mucho tiempo, su fortalecimiento de la institucionalidad es una propuesta que no es tan reciente, pero sin lugar a dudas, la visión que tiene que darse en un plan de gobierno es de una institucionalidad que no solamente parte del Estado, sino que genere una visión de gobernanza, es decir, un co-gobierno con la propia sociedad. Esto es todo un proceso, esto es algo interesantísimo de desarrollar, y hay que ver quién nos declara cada uno de los partidos políticos en su propuesta para estos comicios. En lo que se refiere al económico, creo que me desperta mucho interés en ver cómo la economía va a salir adelante, particularmente en un contexto como el actual, en que hemos tenido una desaceleración económica impresionante producto de la pandemia, y somos la tasa de economía más golpeada del mundo por tanto nivel de informalidad que tiene. Bueno, sin lugar a dudas, pues, estamos en una situación que va a ser muy expectante. Lo social y ambiental, además, lo social es clave en un país como el nuestro. Y hay que ver también en la propuesta cierta que se va a hacer considerando que Perú, además de ser muy golpeado por esta pandemia y básicamente su economía, también está siendo muy golpeado y afectado por el cambio climático. Así que reitero que existe mucha expectativa de ver cómo es que cada una de estas dimensiones van a hacer desarrollar los diferentes planes de gobierno que se han presentado. Y además también entender que hay una metodología tras el desarrollo de cada una de estas dimensiones. Así es. Tenemos, por ejemplo, una secuencia que va desde la problemática misma, el problema, la definición del problema, el objetivo, obviamente tras la solución del problema, el indicador, que nos hace medir cómo estamos gestionando la crisis, es decir, el problema y finalmente el objetivo, que es la meta. Ojalá, la meta, precisando que es el resultado. Hay que hacer una solución ahí, la meta que es el resultado. Porque esto se compone, lo vuelvo a repetir, con un desarrollo de lo que viene a ser el problema, el objetivo, el indicador y la meta. Y de esa manera nosotros tenemos, porque cada una de estas dimensiones es desarrollar un plan de gobierno que tiene que ir dentro de lo que es la propuesta de que se apunta a la fórmula presidencial, en un resumen, pero también en su relación amplia. Así es, doctor. En su relación tal cual. Sí. Doctor, ¿este documento es fiscalizable? Lo que se fiscaliza en este caso es el plaje. O sea, es algo que se tiene que ver, porque yo creo que es un tema que hay muchos consumos al respecto, es un tema que se tiene que salvaguardar. Lo que no puede ver acá es plaje, como yo he pegado. Pero en realidad la visión programática que tiene un partido político es un tema libre, es un tema que se tiene que desarrollar de la mano típica de tecnología, de propósito. Por ejemplo, donde tenemos, pues, que la fuerza de izquierda, de la tradicional izquierda, esto es porque tiene un modelo no liderazgo, eso no va a ocurrir, o sea, en lo económico, para acabar haciendo el examen. O sea, no va a ocurrir, tiene un gobierno que tiene una propuesta muy distinta. Y eso se traduce, por ejemplo, de su plan de gobierno, por su decisión programática. ¿Y cómo harían esto? ¿Y cómo harían que la economía, por ejemplo, de su lógica, funcione? Eso va a ir a más, lo biológico, lo programático. Pero esto, repito, si se trata de fiscalización, se tiene que ver que no haya plaja. Pero en rigor, o sea, lo que sí tiene que ver es un plan de gobierno que sea propio. Quizás uno más elaborado que otro, pero al final, el resultado de ganador, sí tiene que ser fiscalizado por alguien que está por encima de la autoridad electoral. Y en este caso, la ciudadanía. Y en este caso, la sociedad civil. Esa sociedad intermedia que tiene que estar como bisagre entre el gobierno y la sociedad general. Y que tiene que ser articuladora, pero es muy importante que las cosas se cumplan. Lo más importante es que hay que tener el resultado de que el gobierno cumpla con su pleno gobierno y no defraude a los operadores. Doctor, ¿este documento se publica de esta manera? ¿Los ciudadanos pueden tener un voto informado y decidir más o menos cuáles son las propuestas que tienen respecto a la presidencia de la República? Por supuesto, y tiene que ser de esa manera. Porque es la única forma en la cual nos vamos a ver en la historia. Y esto es importantísimo que lo sepan nuestros dirigentes. Mientras nosotros no participemos en política o no controlemos a los políticos como sociedad, sea sociedad en general o como sociedad civil organizada, ya nosotros tenemos algún serio problema ya de gobernabilidad, de corrupción, una cosa tras otra que puede resultar negativa para una adecuada gestión de nuestro gobierno o gestión de gobierno en nuestro país. Si nosotros queremos autoridad y calidad, si queremos un buen gobierno, tenemos que participar. Y ojo, participar en política no significa ser un partido político. Significa, por ejemplo, participar en tu vota vecinal. Significa personalizar los portales de transparencia de cada una de las instituciones públicas, sea el gobierno nacional o el nacional, y simplemente ver cómo está el gesto en tu gasto, en tu explicación, porque tú tienes un control y participas en ciudadanos. Así es, doctor. Algo tan básico como emitir un voto responsable, involucrarnos más, informarnos en cada proceso electoral. Eso es involucrarnos en política y todos los ciudadanos debemos hacerlo. Doctor, ahora rápidamente y brevemente, hoy se cierra el plazo para la inscripción de listas de candidatos y nos gustaría hablar un poco de la fiscalización de las hojas de vida. ¿De qué trata esta labor que realiza el Jurado Nacional de Elecciones? La fijación de hojarería es la que sobreviene a la calificación de la lista. Primero se califica la lista de que la lista cumpla con los requisitos para la eternancia, que cumpla con los requisitos de estar completas, que cumpla con los requisitos de la artes de niños o de la democracia interna, con la reina de la ley, correcto, a la ley y al estatuto del partido. Pero transcurría esta calificación, viene la calificación de cada una de las candidaturas por individual, y acá es muy importante ver que cada uno de los candidatos cumpla con los requisitos, que cumpla con la norma, y además también este incursos en las previsiones que tiene la norma. Esta etapa de calificación, por ejemplo, nos puede llevar a nosotros a ver cosas que pueden resultar subsanables, como el hecho de agarrar y de apuntar un documento que puede faltar, digamos, una licencia. Si no hay otra hora, se puede ocurrir con que, por ejemplo, no he logrado apuntar, porque se trata de tener un documento, pero la tengo ahí, y la puedo presentar. Eso, por ejemplo, es subsanable, pero si yo soy miembro de las Fuerzas Armadas, o he sido miembro de las Fuerzas Armadas, y deseo postular, y resulta que en la denuncia no estés con seis meses de anticipación, obviamente, pues, incluso un impregnimiento, porque recorremos que en el caso de algunas autoridades o servidores públicos están presentando esta renuncia seis meses antes de la denuncia. Entonces, seis meses antes de la inscripción de la prescripción. Entonces, acá nosotros tenemos que, esta situación es absolutamente complicada, ¿no?, porque hay que hacer un poco de memoria, o sea, el caso del alcalde Forzano y otros alcaldes renunciaron justamente en octubre, el 12 de octubre, seis meses antes de la inscripción, y esto es sumamente importante, porque ahorita me trata de inscripción de cuando se van este tipo de observancias. Mencionaba el caso de las personas que han pertenecido a Fuerzas Armadas, que han podido ser también parte de la Judicatura, por judicial. Claro. En fin, o sea, todas las personas que estaban obligadas a renunciarse y meses antes para poder postular. Son requisitos que se debieron cumplir en su momento, ¿verdad? No, no, bueno, requisitos no, impedimentos. Impedimentos. Es importante porque me permite justamente hacer la precisión, acá hablamos de impedimentos. Los requisitos, por ejemplo, para postular al Parlamento, es tener 25 años de edad, ser perdón de nacimiento, ¿correcto? Esos son requisitos. ¿Y el tema de la licencia para los funcionarios públicos? Ahí viene. Eso, por ejemplo, es una prohibición que se exime como por la licencia de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque dice, todo funcionario público está impedido postular, al menos que solicite licencia 60 días antes. Pero en el caso de estas elecciones son 30 días antes. Así es, que buena previsión acá, porque la ley 31-038 deja sin efectos hasta el 60 días y pasamos hasta el 30. Así es, doctor. Tiene su momento por detener en cuenta. Pero esas son cositas que, por ejemplo, son atendibles ahorita en la etapa de inscripción. Claro. ¿Por qué? Porque viene justamente la calificación de estas candidaturas y a veces se cumple con estos requisitos o no se está en curso, como lo he mencionado anteriormente, en la previsión. Así es. Bien, doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted para acompañarnos aquí en JNN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Mi queridos amigos, ya estamos de vuelta. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arena, se envió un saludo a la familia del Jurado Nacional de Elecciones por estas fiestas navideñas y reiteró el compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando por un proceso electoral y transparente. En el contexto de la paraliturgia realizada en el Jurado Nacional de Elecciones por las fiestas navideñas, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, resaltó la importancia de esta fecha tan trascendental en esta época tan difícil. Saludar a todos los trabajadores de todos los niveles del Jurado Nacional de Elecciones enviar a la colectividad nacional el saludo del Jurado Nacional de Elecciones a todos los peruanos y pedirles que hagamos un esfuerzo conjunto para sembrar las semillas de la paz. Pero con la seguridad que tendremos que construirla, protegerla, defenderla, para que sea una paz legítima, no la paz de los vencidos ni la paz de los fallecidos. Benditos sean ellos, sino la paz que nos ayude a todos a progresar y a desarrollarnos como sociedad hacia el futuro. ¡Feliz Navidad para todos y todas! Asimismo, exhortó que en base al trabajo colectivo cuidaremos a nuestras familias del contagio y previniendo la pandemia. Con motivo de estas fiestas, esta conmemoración, difícilmente podríamos llamarle celebración en medio de la desgracia mundial que estamos sufriendo todos. Pero en esta conmemoración tan notable para la cristiandad, respetando todo otro concepto religioso, toda otra fe religiosa, y también a las personas que no poseen ninguna fe religiosa. Quiero pedir a todos que hagamos un esfuerzo común por construir la paz en nuestro convulso país, por sostener lo positivo y desterrar aquellas cuestiones que nos hacen colectivamente daño. Hacer votos porque se fortalezca la salud, se fortalezcan las vías del entendimiento, y tengamos todos un mejor porvenir, cumpliendo nuestros deberes de hoy, sembrando para el futuro. Finalizó dando los mejores deseos a todos los ciudadanos y reiteró el compromiso de la institución por velar por un proceso electoral transparente. Este deseo de felicidad no es solamente un deseo abstracto, sino concreto. Esta felicidad la tenemos que construir todos. Y creo que ahora podemos entender mejor la importancia que tiene la solidaridad. porque todos tenemos claro hoy día que lo que yo deje de hacer para protegerme puede perjudicar a otro. Así que les pido por favor que hagamos que este trabajo colectivo en favor de la salud, de la colectividad, de la comunidad, de la familia y de nosotros mismos sea nuestro signo más importante. En ese sentido, construyamos nuestra felicidad. Que sea una Navidad de paz. La familia del Jurado Nacional de Elecciones se une a este saludo y les desea a todos los peruanos una feliz Navidad. La Agencia de Noticias Andina nos comparte hoy las 5 noticias oficiales más importantes del día. Ana Vendezú nos reporta. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina estas son las 5 noticias del día. El gobierno publicó el decreto de urgencia que autoriza la transferencia de entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales a favor del Ministerio de Economía para que se financie el pago de la retribución extraordinaria de 930 soles a los jubilados de la ONP. El pago se hará en enero del 2021 en la misma fecha que se otorguen las pensiones de los pensionistas. El gobierno, a través de un decreto supremo prorrogó el estado de emergencia nacional por 31 días calendarios por la pandemia del COVID-19. Atención, porque desde hoy hasta el 4 de enero del 2021 las playas a nivel nacional quedarán cerradas para evitar el riesgo de aglomeración de personas y contagios de COVID-19. El gobierno autorizó la transferencia de más de 34 millones de soles a favor del Ministerio de Trabajo para así garantizar la continuidad de la atención en salud de los pacientes afectados por COVID-19 en la Villa Panamericana de Salud. Se aprobó otorgar un bono excepcional a favor del personal de salud del Ministerio de Defensa que va desde los 1.500 a 3.000 soles en el marco de la reactivación económica. Esto quedó establecido en el decreto de urgencia publicado en el diario El Peruano. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p Ahora nos conectamos con Guaraz. Juan Remigio nos informa sobre la creación del primer zoológico de esta región. Adelante Remigio. Desde Guaraz para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones informamos en la provincia de Carhuaz en la autopista Guaraz y Baños de Chancos se ha instalado el primer zoológico en todo el Callejón de Guaylas. Juan Torres Alegre Ah, usted es Juan yo también soy Juan no hay Juan Malo no hay Juan Malo así es Nos han hablado de su zoológico queremos conocerlo ¿nos permite? Claro, ¿por qué no? Podemos pasar, vamos Claro Podemos pasar Son el atractivo para los niños y también pues para los adultos porque es el primer zoológico que ha llamado la atención hay animalitos como venados que comen plátanos el mono machín una tortuguita además de diversos animales de la zona sierra costa y selva Vamos allá a ver bonito, bonito despacio, despacio despacio, despacio despacio despacito, despacito poca a poca poca a poca así nomás Uy, muy agradable y muy emocionada porque nunca se ha visto este tipo de zoológico acá en Marcará bueno, me parece interesante excelente para con los niños conozcan más los animales no solamente los animales sino hay buena información y ya los culturiza los niños este zoológico se ha convertido en un punto de atracción para toda la población del Callejón de Buelas Así es, efectivamente me distraigo bastante y es una distracción para mí quiero los animales y esto me alegra y al cuidarlos me distraigo todo el día y en sí apoyo a los animales que de repente están en cautiverio no autorizados nosotros tenemos la licencia la autorización de Sempor Chau, chau chau, chau nos vemos la próxima ya, chau Desde Guaraz para el canal del Jurado Nacional de Elecciones informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio Muchas gracias Remigio por esta información ahora tenemos que contarles que el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia en el que se anuncia que los pensionistas de la ONP recibirán un bono extraordinario de 930 soles en enero del 2021 Los pensionistas de la ONP recibirán un bono extraordinario de 930 soles programado para enero esto tras un decreto de urgencia que aprueba parcialmente la ley sobre la devolución de sus aportes vista en el Congreso El gobierno destinaría más de 527 millones de soles a los pensionistas indicaron que esta retribución se hará por el estado de emergencia y las necesidades que los beneficiados presentan este desembolso se entregará junto con la fecha de recojo de sus pensiones para que eviten las colas y contagios al ser la población más vulnerable frente a la pandemia en tanto el Ejecutivo no se pronuncia sobre la devolución de aportes afiliados a la ONP que aún es vista por el Tribunal Constitucional Un momento de otra entrevista estamos con Fernando Bolaños él es especialista de educación de UNICEF y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en JNE Noticias ¿Cómo está? Bienvenido Buenos días gusto también estar con ustedes Bien vamos a conversar sobre las propuestas y recomendaciones de UNICEF sobre vacunación y retorno seguro para la comunidad educativa pero en un primer momento nos gustaría que usted nos comente ¿Cuál es el impacto de la pandemia en la educación en nuestro país y a nivel mundial? Bueno como ustedes saben en algún momento han estado cerradas nueve de cada diez escuelas nueve de cada diez niños han estado sin escuelas en el mundo eso ahora en el momento hay digamos uno de cada cinco niños está con sus escuelas cerradas y en nuestro país ese es el caso la mayoría de las escuelas en Perú están cerradas y si bien países como el Perú y otros han desarrollado estrategias de educación a distancia educación remota como se llama aquí sin embargo el impacto es muy grande probablemente nuestra directora ejecutiva a nivel global Rita Fora decía que esta es la pandemia oculta es decir no sabemos todavía pero el impacto que esto va a tener en niñas en niños y adolescentes es muy grande el impacto primero en aprendizajes porque por más esfuerzos que se haga sobre todo los niños y niñas con menos acceso con menos recursos que no han podido conectarse a las formas distintas de educación a distancia pero sus familias no tenían conexión o tenían un solo celular en la casa o tenían que subir al cerro esos niños tienen una brecha de aprendizaje muy grande y con nueve meses diez meses eso representa mucho en la vida de estos niños el impacto económico y social es eso pero también hay impactos en los temas socioemocionales es decir niños pequeños adolescentes que han estado encerrados o en sus casas el impacto en su socialización en estar con sus pares es muy grande entonces probablemente los niños y las niñas son los que han tenido menos tasas de enfermedad y de muerte pero a largo plazo el impacto de los niños en sus casas es muy grande bien lo cual es lamentable asimismo leía una afirmación de UNICEF que decía mientras más tiempo pasan los niños sin ir a la escuela al colegio va a ser más difícil que retornen a la misma en el caso sobre todo de aquellas familias que tienen menos recursos lo cual es bastante preocupante en ese sentido ustedes demandan para los países del mundo una reapertura de las clases en los colegios así como la vacunación prioritaria para la comunidad educativa ¿esto es posible en algunas partes del mundo? ¿cómo ve esto en nuestro país? Bueno obviamente la realidad es distinta en algunos países también en Perú lo que nosotros creemos el criterio es que si es posible abrir las escuelas obviamente con seguridad es mejor el ministro de educación ha anunciado que va a haber un regreso flexible gradual y creo que hay que considerar justamente la posibilidad de abrir las escuelas siempre obviamente consultando con la comunidad primero con las autoridades sanitarias en qué sitios es seguro porque esto asegura esto ayuda que los niños y niñas como yo repito que han estado en menos posibilidades de estudiar a distancia con menos apoyo en sus familias lo hagan hay dos grupos o tres digamos que son los más críticos lo primero son los niños más pequeños los que estaban en educación inicial o antes de entrar a la primaria muchas familias han tomado la decisión de no mandarlos por varias razones y estos son los que necesitan más apoyo más interacción justamente para aprender el otro grupo como decía son los adolescentes los adolescentes están en un proceso muy importante de socialización o sea ir a la escuela no solamente es aprender cuestiones de matemáticas también es toda la vinculación con sus padres ellos también cuarto y quinta secundaria son grupos afectados y después tenemos grupos particulares los niños con discapacidad los niños migrantes que estaban con menos recursos porque estaban lejos de su patria los niños en las zonas rurales dispersas que son los que han tenido que subir a los cerros o encontrar varias maneras así por eso nosotros como UNICEF estamos diciendo hay que buscar soluciones no es un tema menor así como se está buscando abrir centros comerciales de economía abrir las escuelas o encontrar fórmulas aunque sean mixtas es importantísimo y es crítico para el país para el futuro desarrollo pero también para estas personas y en ese sentido estamos abogando porque después obviamente del personal sanitario de salud y de las personas adultas mayores los maestros y las maestras sean uno de los grupos prioritarios cuando llegue la vacuna así es además de esta medida de vacunación al personal de educación ¿cuáles serían las otras medidas que se podrían generar para asegurar un retorno seguro a clases? Bueno nosotros como UNICEF junto con otros socios del ministerio con UNESCO el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo hemos ayudado al ministerio a desarrollar un plan estratégico que plantea acciones antes durante y después de regreso el ministerio está trabajando ahora también una nueva versión de protocolos ajustados y lo que estamos haciendo es mirando la experiencia de otros países que ya han abierto antes o han tenido experiencia distinta que pueda aplicarse aquí por ejemplo creo que hay que asegurar elementos críticos de bioseguridad es verdad que hay criterios generales pero cada escuela tiene que tener ciertas consideraciones o hay escuelas grandes que tienen que trabajar de ciertas maneras escuelas más pequeñas urbanas rurales hay escuelas que no tienen agua no están conectadas a agua potable tienen que establecer estaciones de lavado de manos pero lo importante es que esto se haga repito con el apoyo de las propias familias o sea hablando con las familias explicando los riesgos pero también explicando los beneficios de que los niños y las niñas regresan a la escuela aunque sea regresen en algunas horas qué cuidados hay que tener antes y después de que llegan los protocolos de cómo ingresan lo clave siempre es la instancia social lo clave es evitar aglomeraciones dentro de las escuelas y ver formas de hacer también es un aprendizaje es cierto que no vamos a poder regresar por lo menos mientras no haya vacuna a como era el año 2019 pero este proceso de acomodarnos también puede ser un aprendizaje para los propios chicos para los propios estudiantes de cómo tenemos que cuidarnos y cuidándonos nosotros cuidamos también a los demás bien ahora definitivamente en nuestro país la vacuna se podría dar en el año 2021 en el primero o segundo semestre todavía no lo sabemos en ese sentido qué es lo que se debería hacer al respecto de repente de manera semipresencial evaluar el retorno a las clases si el ministro por eso lo ha señalado va a haber algunos que puedan regresar de manera presencial de repente la mayor parte del tiempo porque son comunidades que están en zonas donde no hay contagio de repente son escuelas chicas que tienen espacios más grandes hay otras escuelas que de repente van a estar en zonas donde va a aumentar esperemos que lo lleve una segunda ola pero probablemente van a tener que seguir haciendo en el tema semipresencial y por eso el ministerio también está potenciando repotenciando aprendo en casa tratando de llegar a través de otros mecanismos como el tema de tablets aquellos niños que no han podido llegar pero probablemente la mayoría de las escuelas y es un poco lo que decimos con NICEF deberían abrir de alguna otra manera es decir abrir algunos días abrir para unos grados el hecho digamos de reencontrarse tomando el cuidado con otros compañeros puede ser algo muy importante en la salud mental a los maestros también obviamente el tema de los maestros es un tema crítico por eso hay que también cuidarlos a ellos darles instrumentos de protección y un tema crítico creo que también el ministro ha señalado esto no debería ser obligatorio es decir hay que hablar con las familias hay que obviamente despejar todas las dudas de estas ideas que se van corriendo sobre los riesgos sobre las vacunas etcétera pero también hablar de lo que implica la importancia que los niños regresen a las escuelas aunque sea de manera gradual aunque sea por algunas horas hay ciertas cosas que no se pueden trabajar completamente a distancia y por eso hay que procurar que por lo menos algunos temas algunos días etcétera en escuelas con menos aforo los niños estén y puedan estar digamos también beneficiándose de la educación presencial no se olvide que también la escuela tiene otras funciones en la comunidad en unos sitios donde se utiliza también para el reparto de Jalihuarma la alimentación escolar que se está repartiendo en las casas pero también digamos la escuela es una plataforma de otros servicios ahí se pueden identificar temas de salud temas de protección que requieren las familias entonces hay que trabajarlo globalmente en ese sentido bien ya hemos hablado un poco de las medidas que se deberían tomar para el retorno a las clases sin embargo nos gustaría que usted en este momento ya para finalizar con la entrevista se dirija hacia los padres de familia que les dé un mensaje de cómo deben tomar esta situación de trabajo en casa con los niños de la educación coméntenos por favor muy bien bueno yo yo tengo ya dos hijas en la universidad pero tengo un hijo en colegio en secundaria así que también como padre he vivido digamos lo que es todos estos temas que hemos vivido en este tiempo que han sido tiempos inusuales un rol que hemos tenido que asumir como papás en el tema de nuestros hijos lo clave digamos es acompañar a los chicos ellos es importante mientras más pequeños necesitan más apoyo mientras son más adolescentes realmente pueden ir desarrollando mayor autonomía la idea es justamente y creo que eso ha sido crítico trabajar en conjunto con nuestros docentes los docentes de nuestro colegio donde está nuestro hijo o hija conversar con ellos sé que muchos de los docentes han conversado con los papás les han escrito y también hay papás que han hecho cosas extraordinarias en este tiempo mantener la comunicación asegurarnos el tema de que los chicos también respeten para que evitemos los riesgos que pueda haber si se empiezan a juntar si empiezan a salir y seguir buscando la mejor manera y como digo con papá pensemos conversemos analicemos la información que recibimos miremos lo que dicen las autoridades sanitarias respecto a la del contagio en nuestra zona en nuestra comunidad y tomemos la mejor decisión respecto a cómo hacemos que mi hijo como repita no pierde el año si se tuvo que alejar por estas razones regrese y sigue estudiando no se olviden la educación es la vía de desarrollo de las personas si apostamos por la educación probablemente nuestros hijos van a tener una mejor vida en el futuro y van a poder realizar sus sueños y aspiraciones así es y ese es el compromiso que tienen que tener los padres de familia para con sus hijos y la sociedad nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos en esta edición de JNI Noticias un gusto y gracias y un mensaje pues también de agradecimiento a los papás y también a los docentes que han hecho tanto trabajo en este tiempo así es bien amigos nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa pero volvemos atención con la siguiente información porque el MinSA recomienda evitar las visitas de familiares y amigos durante las fiestas de navidad y fin de año a fin de evitar la propagación de la COVID-19 en el marco de las festividades que se celebran en diciembre el Ministerio de Salud instó a la población peruana a cambiar las actitudes frente a la pandemia y evitar reuniones con personas que no viven dentro del mismo inmueble en este contexto sugirió optar por las celebraciones virtuales todos deberán cumplir las medidas sanitarias dentro de la vivienda como son el uso de mascarillas el distanciamiento físico mayor a 1.5 metros entre personas higiene frecuente de manos y ambientes ventilados recordemos que al cuidarnos estamos protegiendo también a nuestros seres queridos señaló el Ministerio de Salud que instó a la población a obviar besos abrazos y todo contacto personal directo con quienes no pertenezcan al núcleo familiar además recomendó no compartir platos ni utensilios comunes tampoco brindar con choque de vasos porque los bordes podrían estar potencialmente contaminados es importante recordar que el coronavirus sigue existiendo y es tan efectivo y letal como siempre se transmite por gotas y aerosoles y los espacios cerrados incrementan el riesgo de contraerlo ya que facilitan la permanencia de estas gotículas en el aire o superficies El Ministerio de Vivienda instaló en Huancabelica módulos habitacionales adaptados para afrontar los rigores de las heladas y friajes sin embargo tras ser inspeccionados por la Contraloría se reportaron deficiencias de construcción En Huancabelica la Contraloría alertó que parte de los módulos habitacionales sumaguasi ejecutados en el plan multisectorial ante las heladas y friajes presentan deficiencias de construcción Las inspecciones a los módulos se realizaron en las provincias de Angaraes y Castro Virreina en Huancabelica Durante la acción de control se evidenció que parte de los módulos presentan problemas estructurales y de infraestructura como pisos rajados y paredes con fisuras hecho que perjudica las condiciones de habitabilidad de los beneficiarios Incluso evidenciaron casos de módulos que no cuentan con la instalación de las luminarias de luz exterior A esto se suma que ciertos módulos presentan desprendimiento del revestimiento de yeso en los muros La alerta ya fue comunicada al Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda para que adopte las acciones correctivas oportunas y como cada martes recordemos las lecciones de nuestro pasado reciente les compartimos el segmento ocurrió hace 20 años 27 de octubre del 2000 el reconocido filósofo italiano Humberto Eco fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades gracias a su destacado aporte al pensamiento contemporáneo Humberto Eco escritor filósofo profesor y con una gama de obras entre ellas El nombre de la rosa que fue lo que lo catapultó como novelista Los premios Príncipe de Asturias se crearon en 1981 con el objetivo de contribuir con la promoción de los científicos culturales y humanísticos en el 2014 la institución pasó a llamarse Princesa de Asturias 24 de septiembre del 2000 Vladimiro Montesinos controversial asesor de Alberto Fujimori cabeza de la inteligencia y seguridad nacional inició su huida del país tras la difusión de los vladivideos que demostraban la cúspide de la corrupción por esos años Montesinos huyó durante ocho meses tras la caída del gobierno de Fujimori escapándose a Panamá luego apareció en Venezuela y fue deportado el 24 de junio del 2001 por el presidente Hugo Chávez Montesinos se encuentra preso desde el año 2001 con múltiples denuncias entre ellas secuestros desapariciones forzadas y asesinatos 8 de octubre del 2000 salió primero y terminó primero el laureado Michael Schumacher consiguió su tercer título mundial de la mano de la escudería Ferrari el gran premio lo tuvo en la sede de Japón en el circuito Suzuka en la Fórmula 1 que es la principal competición de automovilismo internacional del mundo tras un duelo emocionante fue el inicio de grandes victorias con Ferrari del 2000 al 2004 convirtiéndose en el máximo campeón de la Fórmula 1 con 7 títulos la leyenda del automovilismo sigue recuperándose del terrible accidente que sufrió en el 2013 y que lo alejó de las carreras su salud es muy reservada hasta la fecha 5 de mayo del 2000 mi nombre es máximo décimo meridio frase que inmediatamente escuchamos y la relacionamos con la película épica El gladiador dirigida por Riddle Scott y protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix su estreno fue un éxito y dio inicio al regreso del cine épico ambientado en la antigüedad clásica la cinta inspirada en un libro sobre los gladiadores recibió 5 premios Oscar entre ellas mejor película y mejor actor para Russell Crowe asimismo se convirtió en el segundo peplum género histórico y de aventuras en ganar el Oscar a mejor película el primero en lograrlo fue Ben Hur en 1959 La Organización Mundial de la Salud habló sobre la nueva variante del coronavirus que apareció en Reino Unido ¿Es más mortal o más grave? Veamos la siguiente nota La Organización Mundial de la Salud afirmó que la nueva variante del coronavirus descubierta en Reino Unido y que se propaga más rápidamente no está fuera de control Sin embargo pidió que se sigan replicando las medidas sanitarias que ya demostraron su eficacia El organismo informó que han detectado una tasa de reproducción del virus de R0 mucho más elevada que el 1.5 en diferentes momentos de esta pandemia pero lo han controlado Esta situación en ese sentido no está fuera de control declaró el responsable de emergencias sanitarias de la OMS Michael Ryan en conferencia de prensa Por su parte la responsable de la cédula técnica anti-COVID María Banker-Cove confirmó que la nueva cepa se transmitiría más fácilmente lo que explica que en el Reino Unido la tasa de reproducción del virus haya pasado de 1.1 a 1.5 coincidiendo con la propagación de esta variante El mundo aísla a Reino Unido por temor a la nueva variante del coronavirus buena parte de Europa y Latinoamérica decidieron prohibir las conexiones aéreas para evitar la propagación de una mutación que sería más contagiosa El Reino Unido está cada vez más aislado más de una decena de integrantes de la Unión Europea restringieron sus conexiones desde y hacia territorio británico durante algunos días ante la propagación de una cepa del coronavirus más contagiosa La misma decisión han tomado varios países latinoamericanos como Argentina Colombia Perú Chile y El Salvador El Reino Unido estuvo prácticamente aislado del resto de Europa desde el lunes ofreciendo una escalofriante vista previa de cómo podría ser una ruptura comercial a sólo 10 días antes de la fecha límite para negociar un acuerdo posterior al Brexit con la Unión Europea La nueva cepa según el ministro británico de Salud sería hasta un 70% más contagiosa aunque no está demostrado que sea más letal La OMS advirtió que también podría afectar a la eficacia de algunos métodos de diagnóstico y pidió reforzar los controles Expertos europeos y estadounidenses coincidieron en que las vacunas actuales contra el coronavirus son efectivas también para esta variante Bien que también las autoridades de Sudáfrica anunciaron que en ese país se registró una variante del coronavirus distinta a la del Reino Unido Sudáfrica registró una variante del coronavirus que parece estar impulsando la segunda ola de COVID-19 en el país informaron las autoridades llamada 501-V2 la variante se detectó en los últimos meses por primera vez en el Cabo Oriental y desde entonces se ha extendido a otras provincias sudafricanas las evidencias recopiladas sugieren contundentemente que la segunda ola que están experimentando está impulsada por esta nueva variante indicó el ministro sudafricano de sanidad durante una sesión informativa el profesor Ayan Sane miembro del Comité Asesor Ministerial sobre COVID-19 de Sudáfrica afirmó que se trata de una nueva variante y no de una nueva cepa Amigos se nos acabó el tiempo nos reencontramos mañana en la víspera de Navidad no se olviden de seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en nuestros canales aliados nos dejamos con imágenes de Lurín permiso Música CC por Antarctica Films Argentina